Me dijo que era un corrido pa' mi padre No me importa lo que cueste Pero hoy quiero consentirlo Me dijo que era un corrido pa' mi padre No me importa lo que cueste Pero hoy quiero consentirlo Es un hombre de respeto y de trabajo Fino y también muy sincero Él es mi mejor amigo De volada le empecé a hacer estos versos Y espero que en el corrido El viejo quede complacido Trabajando desde niño ahí en sus tierras Al lado de sus hermanos De veras le batallaron Mi abuelo trabajaba de sol a sol Pa' llevar para la mesa Y arrimarle su bocado Aunque tuvo una infancia un poco dura El muchacho como pudo Se fue pa' el otro lado Y aunque la vida ya lo trató muy mal Pero chambeándole duro El viejo se ha superado Que pongan ese corrido Que tanto me gusta Que traigan mucha cerveza Y no me disputan Anda contento el viejón Y hay que celebrarlo Este día de mi cumpleaños Quiero disfrutarlo Con mi familia Mis hijos y amigos Brindemos este año Que seguimos vivos Y ahí le va jefe su corrido José Avellaneda Y puro implacable del norte Nunca humilles al pobre Cuando eres rico Esos fueron los consejos Que su padre un día le dijo Ayuda a quien en verdad lo necesita Que el hombre por sus acciones Se hace valer por sí mismo En la vida solo existen dos caminos El bueno también el malo Tú decides pa' dónde darle Es bonito traer dinero en el bolsillo Pa' poder darse uno gusto Y sin depender de nadie A mis hijos saben que mucho los quiero Y mientras yo tenga vida Nunca nada va a faltarles Les afirmo que seguimos en el ruedo Aunque estoy un poco viejo El gallo sigue adelante Siempre he sido un hombre muy enamorado Y aunque no puedo evitarlo Las mujeres me apasionan Pero solamente amo a una mujer Que es la madre de mis hijos A mi querida señora Disfrutemos esta vida Que mundo ahí te quedas Un saludo a mi ranchito Que es mi linda tierra Este corrido es pa'l viejo Que nos dio la vida De esos tres hijos queridos Que no se le agüitan Hombre inteligente Lo fino le queda Es pa'l viejo José Avellaneda No se le agüitan 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 Gracias.